Insólito, un policía fue asaltado, le hirieron con un cuchillo dos delincuentes en plena calle. Media hora después fueron encontrados y detenidos en la zona de Añaretay. Un efectivo policial de 24 años se dirigía a la agrupación especializada en la mañana de este lunes a bordo de un colectivo. Descendió en la parada de buses sobre la avenida Rodríguez de Francia y fue abordado por dos hombres. Los mismos le robaron una mochila y también lo hirieron en el muslo con un arma blanca. Inmediatamente el suboficial Gustavo Noguera fue auxiliado por la policía y trasladado hasta el hospital Rigoberto Caballero. Después del robo, los supuestos autores ingresaron a la zona conocida como Añaretay del Mercado 4. Y aunque intentaron esconderse, incluso subiendo en los techos, los agentes policiales atraparon a los hombres con la mochila robada y todas las evidencias. Fueron identificados como Duan Caballero de 22 años y Gerson Baez de 19, ambos con antecedentes por hurto y robo. Desciende el transporte público como para abordar otro transporte para que pueda llegar a su unidad. En ese momento es abordado por dos personas quienes le despojaron de sus pertenencias. Tenía prendas de uniformes de la Policía Nacional, así también sus elementos de aseo personal y un teléfono celular marca iPhone X. Él no tenía arma de fuego en ese momento. Entonces, en ese interín se produce una... Él recibe una herida de arma blanca en la altura del muslo al lado izquierdo, aparentemente superficial. Él es rápidamente auxiliado y estas personas ingresaron en el barrio San José, conocido como Añaretay. En ese momento se inicia una búsqueda de los supuestos autores con apoyo de varias dependencias de la zona, de la Comisaría 18, de la Comisaría 7 y también el personal del Grupo Lince, quienes realizaron la búsqueda, se pudo lograr la recuperación total de los objetos robados, así también la aprehensión de dos personas mayores de edad, uno con 19 años, el otro 22. Ambos cuentan con antecedentes.